La enfermedad de Parkinson es un cuadro neurodegenerativo crónico que no se conoce con precisión por qué ocurre, pero hay una afección de las neuronas que producen dopamina en sectores determinados del cerebro. Esta falta de dopamina en forma progresiva va a hacer que aparezcan los síntomas del Parkinson. Estos síntomas principalmente son lentitud de movimientos o gradisinesia, como llamamos en la terminología médica, un temblor de reposo que característicamente aparece cuando la persona está concentrada o descansando o mirando la televisión y rigidez, rigidez que se manifiesta con un menor rango de movilidad del brazo, de la pierna y todo esto en conjunto a veces puede llevar a que la persona sienta que tiene dificultad para caminar. Ante la presencia de alguno de estos síntomas o la sospecha de que uno de estos síntomas puede tratarse desde el cuadro del Parkinsoniano, se recomienda hacer la consulta con el médico neurológico. Con respecto al tratamiento, contamos con diferentes fármacos que pueden servir para tratar la enfermedad. Es importante aclarar que no tiene cura, pero la droga principal o el fármaco principal es la levodopa. En casos puntuales y avanzados, uno puede hacer uso de las terapias avanzadas, como son la cirugía de estimulación cerebral profunda, con un implante de un neuroestimulador cerebral, o el uso de infusión continua de apomorfina mediante una bomba subcutánea. Con cualquiera de los tratamientos siempre es importante, según la etapa de la enfermedad, que haya un apoyo de la parte de quinesiología, rehabilitación, fonobiología, nutrición, psicología, inclusive psiquiatría. Puntualmente dentro del servicio de neurología se lleva a cabo lo que es el consultorio de trastornos del movimiento, donde incluye a la enfermedad de Parkinson. Se hace una vez por semana con un grupo limitado de pacientes que tienen ya un diagnóstico de enfermedad y se hace el seguimiento adecuado individualizado.